El lémur de cola anillada, científicamente conocido como lemur kata, es una especie de lémur originaria de Madagascar. Se caracteriza por su distintiva cola larga y anillada, que suele ser más larga que su cuerpo. Son primates sociales que viven en grupos llamados tropas, compuestos principalmente por hembras y su descendencia, mientras que los machos tienden a ser solitarios. Estos lémures son conocidos por sus patrones de comportamiento únicos, como la danza del aroma, donde frotan las glándulas anales y se frotan las colas para marcar territorio y comunicarse con otros miembros de su grupo. Se alimentan principalmente de frutas, hojas y flores, pero también pueden consumir insectos y pequeños vertebrados en ocasiones. Lamentablemente, el lémur de cola anillada se encuentra en peligro debido a la destrucción de su hábitat natural, la caza furtiva y el comercio ilegal de mascotas. Desde el año 2000, se estima que la población de esta especie se ha reducido un 95% y solo quedan alrededor de 2.000 individuos viviendo en su hábitat natural. En algunos de sus hábitats dentro de la isla de Madagascar, ya ha desaparecido completamente. La conservación de esta especie es crucial para preservar la diversidad biológica de Madagascar y garantizar su supervivencia a largo plazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!